Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 ha dado una prueba más De su audacia e ingenio En pocos segundos Hipnotiza al guardia aduanal Ordenándole los deje cruzar La frontera libremente Aún sin tener pasaportes Que los identifiquen El auto cruza la frontera Vigilada por guardias armados Y se interna Por la solitaria carretera Envuelta en las sombras De la noche ¡Habla, Calimán! Lo hipnotizaste fácilmente Y luego el pobre guardia Repitió tus palabras Como un tonto Nunca sabrá Lo que sucedió Jamás comprenderá Que por unos minutos Estuvo bajo El dominio mental De Calimán Boris Escuérce los labios En gesto de enfado Calimán No tengo más remedio Que aceptar que Has estado Increíble Amigo Boris No hay fuerza más poderosa Sobre la tierra Que la mente humana Y quien domina la mente Lo domina todo Bien Ahora podemos continuar Nuestro viaje rumbo a la costa En dos horas más Llegaremos Al puerto de Palma Calimán se acomoda Contra el respaldo Del asiento posterior Del automóvil Mientras Solín y Abel Lo miran Con gran admiración Y orgullo Cuántos y cuántos Muchachos En el mundo entero Quisieran estar En su lugar Viviendo las asombrosas Aventuras del hombre Increíble Y presenciando Sus hazañas Desconcertantes Boris se cruza De brazos Acomodándose En el asiento Cerca de su cómplice Quien controla El volante del auto Vamos Asilera Quiero llegar Cuanto antes Si señor Boris El delincuente Medio mira a Calimán A través del espejo Retrovisor Y dice en tono Confidente Al árabe Señor Boris Lo mejor será Respetar al señor Calimán Tiene poderes mágicos Es un rojo Idiota El amnotismo Eso es todo Pero dominó El guardia fácilmente Yo no quisiera provocar Su furia contra mí Recuerda lo que sucedió En Bangkok Creíamos matarlos De un balazo En la cabeza Luego prendimos fuego Al bazar Dejándolo encerrado Con sus amigos Y resistió a todo Y todavía nos capturó Es un brujo O un demonio Calimán sonríe sereno Ya que ha alcanzado A escucharlos Y si tratas De hacer una trampa Te convertiré en bestia ¿Qué? ¿Qué dice señor Calimán? No sería difícil Convertirte En asno Buena idea Así se pasaría Toda la vida Rebusnando Sería un buen burro De carga No No señor Calimán Por favor No vaya a hacerme daño No le hagas caso Envasil No te das cuenta Que eso no trata De asustarte Cuídate mucho De intentar otra traición Porque no tendré Compasión de ti Juro por la memoria Del profeta mayor Que no haré nada Contra usted Señor Calimán Nada ¡Cuidado! Atienda el camino Y deja ya de hablar Jota Sí señor Boris Sí No sé por qué Tuve que meterme En este lío Si salgo con vida Juro que jamás Volveré a cometer Delitos ¡Lo juro! El delincuente Ya no se atreve A mirar a Calimán A través del espejo Retrovisor del auto Boris con enfado Voltea a mirar a Calimán Quien permanece Cruzado de brazos Con expresión serena Ah bien Calimán Hablemos claro Ya no habrá trampas Ni traiciones Entre nosotros Continuaremos el viaje En paz Rumbo a ti Bien Eso espero Boris Acepto que Hace usted Invencible Y prometo Que no haré nada En contra de usted Hasta que termine Este largo viaje ¿Promete usted No causarme daño? Si usted cumple Con su parte Yo haré otro parte La misión es que El pequeño Abel Llegue sano y salvo A Kiwi Para ser coronador Si lo logramos Me daré por satisfecho Aunque le advierto Que llegando a Kiwi Usted será entregado A las autoridades Para que responda De todos sus delitos De acuerdo Aceptaré los cargos Pero Que haya paz Entre nosotros Pero El astuto árabe Piensa Aún tengo La última carta De triunfo En mis manos El amuleto brujo Por medio del cual Puedo dominar Al pequeño Brícipe Y gobernar A sus espaldas Acaricia El amuleto brujo El cascabel De serpiente Venenosa Que lleva guardado En su bolsillo Ya veremos Quien gana Al final De este Deligroso Juego de la muerte Juego de la muerte Juego de la muerte Llegados brujo En su bolsillo En su bolsillo En su bolsillo En su bolsillo Más El auto desciende vertiginosamente por las cuestas que se tienden hacia la costa oriental de la península de Birmania, hacia las cristalinas aguas del Golfo de Bengala. El alba despunta en el horizonte de mar, tiñendo de rojo fuego las aguas que semejan un infinito desierto azul. A bordo del auto los pasajeros permanecen en silencio, mirando a través del parabrisas y ventanillas, el amanecer esplendoroso que ilumina el ya cercano puerto de Pala, tendido a los pies de las montañas desárticas de aquellos territorios. Cada uno a solas con sus pensamientos y sus meditaciones. ¿Cuándo llegaré al fin de mi patria? Es tanto el tiempo que ha transcurrido y tanto los peligros que no sé si viva para verlo. Seré rey en Kiwi, gobernaré con justicia y razón como lo hacía mi padre, pero falta aún tanto para ese momento. Espero que Boris no intente otra de sus traiciones y que Calimán le proteja hasta el fin de este viaje. Boris medita sus planes. Nos embarcaremos secretamente esta misma mañana. Navegaremos hasta la isla Zofua y ahí abordaremos un avión que nos lleve hacia el Medio Oriente. Pero antes tengo que librarme de Calimán. Aunque pueda dominar al pequeño Abel con el amuleto brujo, sería mejor eliminar a Calimán de una vez por todas. Dejaré que se confíe, dejaré que piense que estoy vencido y aprovecharé la primera oportunidad para eliminarlo. Calimán, por su parte, observa de reojo al árabe y sonríe sereno. Seguro de sí mismo. Boris ha prometido que habrá paz entre nosotros. Afirma que no habrá ninguna traición y que acepte su derrota, pero... Miente. Es como las serpientes venenosas que permanecen inmóviles en su madricara. Al parecer tranquilas, pero dispuestas a atacar a traición en la primera oportunidad. Esta vez lo vigilaré sin descuidarme. No permitiré que le cause más daño al pequeño Abel. Y lleguemos aquí por el fin. Llegaremos. El pequeño Solín permanece inmóvil, contemplando el hermoso panorama a través de la ventanilla del auto. Y piensa... ¿Cuándo terminará este largo viaje? ¿Llegaremos algún día aquí, Willy? Me gusta viajar al lado de Boris. Es muy tramposo y no se puede confiar en él. Pero Calimán lo sabe y no dejará que vuelva a atacarnos. Me gustaría que le rompiera la nariz. Luego el silencio se interrumpe con la voz del cómplice de Boris, quien señala a través del parabrisas del auto. Estamos llegando a Pala. Ah, sí. Estamos acercándonos al fin, al puerto donde tendremos que separarnos, amigo. Mejor, señor. Porque yo no quiero saber nada más de todo esto. En cuanto ustedes bajan del auto, emprenderé el viaje de regreso a Bangkok. ¿Te olvidas que tienes una deuda pendiente? ¿Eh? ¿Qué dice, señor Calimán? Mataste a un hombre. ¿Recuerdas? Solín, Abel y Boris miran interrogantes a Calimán, mientras el delincuente se estremece temeroso. ¿Qué? ¿Qué dice usted, señor Calimán? Mataste al viejo Saico. Traicionadamente lo atacaste por la espalda y le cortaste el cuello vilmente. Señor Calimán, yo... Matar es el peor de los delitos. Un antiguo proverbio árabe dice... El que mata firma con ellos su perdición. Porque al asesinar está matando la esperanza de salvar su alma. Señor Calimán, yo no quería... Yo no quería hacerle daño a ese... Mientes. Lo atacaste por la espalda. Era un anciano indefenso y tú estabas armado. Lo atacaste por la espalda y le cortaste la vida. Si tu mano asesina no tembló para matar, mi voluntad será firme entonces para castigarte. ¡Cuidado con el volante, imbécil! ¿Quieres volcarnos? Señor Boris, es que las palabras del señor Calimán me angustian. Dígale que me perdone. Dígale que me perdone. ¡Déjela al camino! ¡Cierra la boca! Por piedad, dígale que me perdone. Boris frunce los labios en gesto de enfado y voltea a ver a Calimán, quien permanece inmóvil, cruzado de brazos, mirando fijamente al delincuente. ¡Calimán, escucha! Nada de lo que diga me hará cambiar de opinión, Boris. El cadáver de mi hijo saico, por el que haré justicia castigando al asesino, nada cambiará mi determinación. ¡Paparo, escuche! Prometimos que habría paz entre nosotros. Para que exista la paz, tiene que existir la justicia. Solo haciendo justicia, el delito de matar, el alma del viejo saico descansará en paz. Aquellas palabras certeras y firmes hacen callar a Boris y angustiar más al criminal. Tenga piedad de mí, señor Calimán. No me mate. ¡No me mate! Descuida. Descuida que jamás mis manos se han manchado con la sangre dulce en el fanté. Mi religión, mis principios y juramentos me prohíben matar. Entonces, no comprendo. Cuando lleguemos al puerto, tú mismo irás a entregarte a la justicia diciendo, soy el culpable de la muerte de un hombre a sangre fría con todas las agravantes de la ley. Soy culpable y me entrego a la justicia. El delincuente apenas puede controlar el volante del auto que avanza por la carretera. Las palabras de Calimán caen sobre él como candentes hierros. Tú mismo te entregarás a la policía para que te castiguen por el delito de matar. No, no. Hasta, hasta loco, Calimán. Nadie es capaz de entregarse pacíficamente. Este hombre lo hará. De lo contrario, le obligará a llevarlo a rastras si es preciso. Pero, si da cuenta, eso puede antorriquecer nuestros planes. Mueven detenernos a todos para investigación. Es más importante hacer justicia que poner a pensar en la propia seguridad. Bien, ¿qué decides? No, piedad. Por favor, no me obligue. ¿Qué haces, idiota? El delincuente, sin poder contener malos nervios y angustia, detiene bruscamente el auto en la carretera. Temblando de espanto, voltea a ver a Calimán. Piedad, piedad por la memoria del profeta mayor. Viste piedad del pobre anciano al que mataste. Pero, ¿entregarme a la policía? ¿Yo mismo? Si tienes suerte, te condenarán a presidio. De lo contrario, irás a la horca. ¿A la horca? No, no. Un delito siempre debe ser castigado. Lo siento por ti, pero así se va. El delincuente está a punto de enloquecer de angustia y terror. En la expresión serena y firme de Calimán, advierte la determinación. Sabe que no tiene escapatoria. Y, sin pensarlo más, abre la portezuela del auto. No dejaré que me castiguen. ¡Espera, idiota! ¿A dónde vas? ¡Escapa! No dejaré que me castiguen. El delincuente corre desesperado por la orilla de la carretera. Ha sido tan rápida su fuga que Calimán fue sorprendido. Y ven a aquel hombre correr torpemente, tratando de escapar. ¡Ah! ¡Mire, mire! ¡Resbala por la pendiente! ¡Va a caer! El delincuente pierde el equilibrio resbalando por el terraplén de la carretera hacia el abismo. Todos descienden del auto y alcanzan a ver a aquel hombre rodando por la pendiente hacia el profundo abismo que bordea la carretera. ¡Qué muerte más horrible! Se hizo... ...verazos allá abajo. Una caída hasta lo más profundo de este abismo. Y quedan inmóviles, mirando hacia el abismo donde ha caído aquel hombre. Calimán se aproxima más, mirando impresionado. Se hizo justicia. Que el Todopoderoso perdone sus graves delitos y le dé entrada al parraíso prometido. Ahora se ha hecho justicia y el alma del viejo saico podrá descansar en paz. Su asesino ha pagado con su vida su cobarde delito. Boris voltea a mirar a Calimán. Y se estremece. Ahora se ha quedado solo. Bien, volvamos al auto. Debemos proseguir el viaje al puerto. Después de todo, fue mejor para ese hombre morir así que... ...en la horca. Descanse en paz, su alma. Boris. Ahora usted conducirá al auto. Y que esto le sirva de advertencia y recordatorio. Que el camino de la delincuencia siempre tiene el mismo fin. El caraboso o la muerte. Suba al auto. Que debemos remodelar el viaje. De acuerdo, Calimán. En silencio abordan el vehículo. Boris se acomoda frente al volante mientras que Calimán lo hace en el asiento posterior cerca de sus pequeños amigos. Mirando sereno al árabe, exclama... En marcha, Boris. Y cuidado con lo que hace. Recuerde que si desea que haya paz entre nosotros... ...debe olvidarse de cualquier plan de traición. En marcha, Boris. El puerto de Pala. En la costa oriental de la península de Indonesia, territorio de Birmania. Es un rústico y clásico puerto de aquellas latitudes. Sobre las calles empedradas y retorcidas, se levantan construcciones de marcada influencia oriental. Templos budistas, sintoístas, mezquitas árabes. Son huella palpable de las diferentes épocas y dominaciones en aquellas tierras. En los rústicos muelles están ancladas diferentes embarcaciones. Zampanes orientales, juncos, isaquios, embarcaciones indonesias... ...así como barcos cargueros del mundo occidental... ...que llenan sus bodegas con especies y esencias que serán llevadas a Europa. Calimán. Boris Husbamazar, el pequeño Solín y el príncipe Abel Karam... ...se detienen en uno de los muelles mirando hacia un barco mercante que permanece anclado. Y bien, Boris, ¿cuál es el barco que abordaremos? Los ojillos verdosos del árabe quedan fijos en un avío y exclama... Acá es el mercante llamado Tablo. Los azules ojos de Calimán están fijos en aquel barco mercante que permanece anclado en el muelle. Observa que la tripulación en su mayoría, compuesta de indonesios y malayos... ...se dedica a la tarea de subir a bordo el cargamento que es acomodado en las bodegas. Espero que todo lo tenga dispuesto para que podamos abordar el barco. Habrá problemas, Calimán. No le aseguro que tengamos éxito. ¿Por qué? De acuerdo a los planes, al capitán de este barco solo espera a dos pasajeros. Al pequeño príncipe y a mí. Ahora, habrá problemas cuando vea que hay dos pasajeros más. A usted y al muchacho. Muy posiblemente al capitán se niegue a llevarnos a todos. Usted logrará convencerlo. No, no será fácil. Usted lo arreglará, Boris. Estoy seguro de que desea continuar el viaje. Y el único medio es llevarnos a su lado. Ponte interés. Subiré al barco para hablar con el capitán y explicarle que hay dos pasajeros más. Bien, hágalo. Nosotros esperaremos su regreso aquí. Habrá problemas, Calimán. Confiamos en usted, Boris. Vaya pues. El árabe mira con enfado a Calimán y luego avanza por la escalerilla de a bordo rumbo a la cubierta del barco. Calimán lo mira alejarse y reacciona hacia sus pequeños amigos. Están preparados, amigos. En unos minutos más abordaremos el barco. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿No temes que Boris trate de escapar solo? No, no, no. No. Él nos necesita a su lado. Puedo asegurarles que hoy mismo iniciaremos un peligroso viaje hacia el Golfo de Bengala. Y será un peligroso y difícil viaje. ¿Lograrán embarcarse? ¿Qué peligros acechan en aquel viaje por el Golfo de Bengala? ¿Qué traición prepara el asuto Boris? ¿Calimán podrá seguir protegiendo la vida del pequeño príncipe, futuro rey de Kiwi? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El Hombre Increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.